El agua les proporciona a muchas plantas la energía que necesitan para viajar. Siempre que las semillas tengan el equipamiento adecuado, puede arrastrar algunas muy pesadas y voluminosas. A orillas de muchos ríos tropicales se encuentra la mayor de todas las vainas de semillas, en Tabajigas. Estas enormes vainas contienen uno de los viajeros vegetales de más éxito. Hay un surco entre cada una de las semillas de la vaina, de modo que cada una de ellas puede desprenderse independientemente junto con su envoltura correspondiente. Una a una las semillas emprenden su viaje. Esta parte de un pequeño río africano. Después de unos cuantos kilómetros, o incluso después de varios centenares de kilómetros, la semilla llega a la desembocadura del río y comienza su viaje hasta el mar a través de los manglares. Puede pasar entre grupos de islas y llegar a alta mar para ser arrastrada por las grandes corrientes oceánicas, a veces durante un año, y seguir viva. La envoltura protectora puede llegar a estar tan raída y desgarrada que se desintegra y suelta la semilla. Pero ni siquiera eso es un desastre, ya que la semilla flota por sí misma. Muchas se pierden en el mar, pero algunas llegan finalmente a otra costa, tal vez lejana. Esta ha llegado a una playa tropical del norte de Australia, pero no tengo ni idea sobre su procedencia. Puede ser de un árbol de la costa a solo unos kilómetros de aquí, o puede haber llegado de otro continente. De todos modos, es el mejor exponente de la distribución de semillas. Cada año llegan a las costas de Europa arrastradas desde el Caribe por las corrientes del Golfo. Allí la temperatura es demasiado baja para ellas, por supuesto, y raras veces germinan, pero siempre que lleguen a los trópicos es casi seguro que allí crecerán. Hay una justo al final de esta playa. Por lo tanto, algunas plantas distribuyen sus semillas por medio del mar, otras por el aire, pero de hecho la mayoría lo hace por medio de distribuidores vivos.